El coordinador estatal de los programas de desarrollo social en Jalisco, Carlos Lomelí, sostuvo una reunión con el grupo de cañeros del país, en donde reafirmó el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, de apoyar a este sector. A través de redes sociales, Carlos Lomelí aseguró que el grupo de cañeros de México mostró su apoyo al presidente de la República, ya que en su momento AMLO aseguró que habrá una transformación en el campo sin simulaciones. Por lo anterior, el delegado estatal aseguró que los cañeros de la República Mexicana tendrán el apoyo necesario para poder levantar la producción en el país, por lo que entre las garantías que prometió AMLO se encuentra la protección a los productos creados con caña, un mejor precio para el azúcar y bajar la importación de fructuosa. Asimismo, Carlos Lomelí aseguró que los programas sociales que serán implementados tanto en Jalisco como en los demás estados donde los cañeros tienen representantes buscan generar garantías de justicia alimentaria, educación, salud y el bienestar de las familias productoras. En palabras del morenista, a los cañeros del Estado les reitero la decisión del presidente López Obrador de impulsar políticas públicas que permitan regresarle la justicia al campo. Manifiesto mi agradecimiento y respaldo a todos los productores del campo en la entidad. Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña AC, Daniel Pérez Valdez, confirmó que los cañeros mantendrán reuniones con los delegados de 15 entidades donde existen ingenios de azúcar, con el fin de conocer todas las propuestas que existen en el tema. Además, Pérez Valdez reiteró que la organización trabajará de la mano con AMLO para defender los intereses de los productores de caña de azúcar, incluso, mencionó que se propondrá una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar el impuesto a las empresas refresqueras que utilicen su producto, con el fin de incrementar la producción. Finalmente, Carlos Lomeli agradeció la presencia de los dirigentes y productores de Caña de Tala, Ameca, Tamazula de Gordiano, Casimiro Castillo y de Bellavista. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba a DRCRL o Slomeli. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook Comments.